Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta entrevista especial. Entrevistas que de alguna manera nos va poniendo en el tapete cuáles son los problemas de esta sociedad y que tendrá que afrontar el próximo presidente de esta república. Y bueno, y me imagino que también ellos han tomado en cuenta muchos de los temas de la problemática de esta sociedad y todos estamos ávidos porque haya un mayor desarrollo en nuestro país y realmente exista prosperidad. Hoy, un tema muy importante que vamos a abordar y es el gasto público, en qué consiste este, sus implicaciones, el problema del presupuesto que actualmente estamos afrontando en el país y por supuesto temas como sindicatos, pactos, colectivos y la calidad, prácticamente lo que debe de ser un gasto público. Y para esto tenemos con nosotros a la licenciada Irene Flores. Muy buenas noches licenciada, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Este es un tema que sentimos se ha olvidado mucho por parte de todos los candidatos que han participado o tal vez nosotros no entendemos y no nos han dado preguntas o respuestas más bien claras a los cuestionamientos que se le han hecho a ellos. Sabemos que tenemos un presupuesto, un presupuesto que no es real, que no alcanza ni siquiera a cubrir lo más importante que tenemos en Guatemala que es la salud, la educación y por supuesto la seguridad, vivienda, entre otros. Sin embargo, la forma en que se llega a tener ese presupuesto tampoco nos ayuda, ¿verdad? Porque sabemos que ni siquiera cincuenta mil millones de quetzales, solo eso se logra con la tributación, no estamos alcanzando la tributación, hay una gran evasión de ISR y hay una gran evasión también del IVA y no nos podemos escudar que no se pagan los impuestos porque se los puede robar también, ¿verdad? Que el tema de la corrupción es otro también de los grandes temas del gasto público. Licenciada, ¿cómo está el tema del gasto público hoy por hoy en nuestro país? Esa problemática. Bueno, aquí primero es importante reconocer que el gasto público tiene dos dimensiones, digamos así. Por un lado habría que analizar los ingresos del Estado, ¿verdad? Que es todo el tema de la recaudación y las fuentes de financiamiento que es la deuda pública principalmente y por el otro lado ya específicamente lo que las instituciones gastan, ¿verdad? Gasto público es todo lo que las instituciones gastan para poderle prestar los servicios al ciudadano. Y se tiene que analizar por separado porque es interesante que se diga que el gasto público no alcanza, ¿verdad? Y que el presupuesto no alcanza cuando realmente lo que no estamos haciendo es viendo hacia adentro de las instituciones cómo gastamos y cómo gastan las instituciones, qué tan eficientes son, tanto en sus operaciones como en sus compras, ¿verdad? Qué tan eficientes son para comprar, que haga que efectivamente se haga el mejor uso de ese dinero para poderlo convertir en bienes y servicios a la población. Entonces ahí básicamente lo que hacemos todos es hacemos un gran supuesto. Suponemos que el presupuesto que aprueba el Congreso, año con año, automáticamente se convierte en gasto que le llega a la población. Y como no nos está llegando porque es visiblemente todos nos damos cuenta, ¿verdad? De que los bienes y servicios que el Estado debe proveer no los está proveyendo, pensamos que es un problema de que no alcanza. Sí. ¿Verdad? Lo que nosotros hemos identificado en el CIEM es que hay una buena parte de esa carencia de la prestación de bienes y servicios que se debe a ineficiencias de las instituciones en su forma de operar a corrupción y a sobrevaloraciones, es decir, ineficiencia financiera. Es bien interesante que en el proyecto de presupuesto que se está discutiendo ahorita en el Congreso, por primera vez aparece ya un análisis de la ejecución física de los programas estratégicos de gobierno. Esa ejecución física lo que mide es qué tanto avanzaron las instituciones en lo que dijeron que iban a hacer, hasta el 2014, digamos. Hasta ahí está la medición. Y lo que es interesante es que aparece que el avance de la prestación de todos esos servicios es un 60% en promedio de todos esos programas estratégicos. Pero la ejecución financiera, o sea, lo que se gastaron, es el 100%. Entonces tienes gasto en prestación de bienes y servicios al 60% y gasto financiero todo. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿cómo así? ¿Verdad? Que se gastan todo el dinero y no logran hacer lo que ellas mismas planifican que van a hacer las instituciones. Si yo comparo el presupuesto de Guatemala con otros países, o sea, aparte del tema de la corrupción, pero si yo comparo el presupuesto de Guatemala con otros países, estamos hablando que más o menos 10 mil millones de dólares para Costa Rica, para 4 millones de cotarricenses. O sea, ellos obtienen 10 mil millones de dólares, ese es su presupuesto. Y ellos sí tienen educación, tienen escuelas, tienen seguridad, tienen etcétera, etcétera. Guatemala tiene aproximadamente 7 mil millones, 7 mil ochocientos y pico millones de dólares. Santo Dios, para 16 millones de guatemaltecos. O sea, en primer lugar yo diría que no sólo es la corrupción, bueno, pero también es un presupuesto que no es real a la cantidad de personas que somos, mucho menos va a alcanzar para eso. Por eso me llama mucho la atención eso, o sea, si estamos de acuerdo con que hay una corrupción grande, ¿verdad? Y que debe de ser fiscalizada y debe ser mejorada la administración pública, pero usted cree realmente que el presupuesto que tiene Guatemala alcanza para 16 millones. Ese es el punto, que a como estamos ahora, lo importante es determinar si el nivel de nuestro presupuesto, a cuánto da realmente, qué tanta cobertura podría tener el Estado con ese presupuesto. Y entonces ahí rápidamente asumimos que para tanta cantidad de personas que somos, comparado con otros países, no alcanza. Lo que nosotros estamos proponiendo es, no es un debate de si alcanza o no, sino es que tanto en las condiciones actuales de ejecución del presupuesto, realmente pudiéramos estar mejor en los servicios que presta el Estado. Y ahí lo que nosotros identificamos es que el todo el ciclo presupuestario, para poder gastar las instituciones tienen que pasar por varios procesos, y eso se llama el ciclo presupuestario, ¿verdad? De aprobación, de ejecución, de evaluación y monitoreo y de planificación. En cada una de esas etapas hay tantos problemas que haga de cuenta el caso que el presupuesto, así como está hoy en Guatemala, es un saco roto, en donde no importa cuánto dinero le metamos, así como está, se va a seguir saliendo por todos los hoyos que tiene. Entonces, nosotros pudiéramos decir ahorita, bueno, sí, efectivamente, ya somos más de 15 millones de guatemaltecos, y el presupuesto parece que no alcanza para todas las necesidades y el tamaño de la población que tenemos, hay que subirlo. El problema es que así como está, si subimos, ya sea vía carga tributaria, vía deuda, mientras más dinero le metamos a ese saco, más se va a salir por los agujeros que tiene, y tiene agujeros serios, agujeros importantes. ¿Cuáles serían esos agujeros serios? El primero, obviamente, y es el que todo el mundo conoce, es la corrupción, ¿verdad? Hay mucha corrupción, y a veces pensamos que la corrupción es que los funcionarios públicos se llevan el dinero, ¿verdad?, de las instituciones, y ya, pero hay corrupción de muchas formas, sobre valoraciones, adjudicaciones de contratos para beneficiar específicamente a algunos proveedores, mal uso de los insumos adentro de las instituciones, se los roban, el famoso robo hormiga, que tanto se da. Quisiera que platicáramos un poco sobre los pactos colectivos, que si no estoy mal, son más o menos cinco mil millones de quetzales aproximadamente del presupuesto, esto es muchísimo dinero de los guatemaltecos. Así es, parte de esas rigideces, lo incluye la nómina del personal, o sea, las remuneraciones, y dentro de las remuneraciones, los pactos colectivos. Y aquí lo que nosotros estamos proponiendo en el CIEM es hacer una evaluación para ir eliminando todas esas asignaciones obligatorias de los ingresos. Gradualmente, ¿verdad?, porque sabemos que no se puede modificar todo ese marco legal de un día a otro, difícilmente lo va a modificar el próximo gobierno, sea quien sea que quede, y también hay que recordar que en términos de las obligaciones que adquieren las instituciones con los pactos colectivos, esas se quedan fijas, ya no se pueden, digamos, echar para atrás, ¿verdad?, de decir, les pagamos este bono, se vence el pacto, ya no se los pagamos, no, porque por ley se tiene que quedar. Entonces, cualquier cosa que se negocia nueva es sobre lo que ya está pagado y aprobado. Entonces, si nosotros proponemos que hay que hacer un análisis y gradualmente ir identificando y eliminando todas esas asignaciones. Licencia, ya para ir cerrando, ¿ustedes tienen algún cálculo de cuánto puede ascender este tema de la ineficiencia en el gasto público y la corrupción del gasto público que esté mermando también el mismo? Un cálculo financiero, no, exactamente, es muy difícil de medirlo, lo que nosotros estamos proponiendo es que también parte de lo que puede hacer este gobierno desde ya, es hacer ese cálculo. Agradecemos mucho, licencial, que haya estado con nosotros, nos ha dado como un preámbulo, ¿verdad?, a lo que será este foro debate, que se realizará este precisamente lunes 19 de octubre a las 7 de la noche en transmisión directa. Recuerde usted a través de Canal 3, TN 23, DirecTV 429 a nivel internacional y también por Radio Sonora. Así que estaremos llevándole esto y esto sería uno de los temas importantes que vamos a insistir, ¿verdad?, en que se toquen precisamente en este foro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos esa luz para ir aprendiendo los guatemaltecos que las cosas no son tan sencillas como las vemos, ¿verdad?, tienen mucho más atrás y que tenemos que estar siempre muy cuidadosos, ser observadores y por supuesto partícipes en todos los procesos que tengan que ver con el desarrollo del país. A la orden, muchas gracias. Gracias, licenciada. Ustedes, amigos, entonces los esperamos en una próxima en esta su entrevista especial.